Y de México, para el mundo, esta se agolpense, seguro Que bonita es esta chica, mirala que rica esta, su bonita tan bonita, y su forma de bailar Que bonita es esta chica, tiene cuerpo escultural, en mover su cinturita, no la dejo de mirar Uh, qué bonita, uh, muy bonita, chiquitita Uh, qué bonita es esta chica, mirala que rica esta, su bonita tan bonita, y su forma de bailar Que bonita es esta chica, tiene cuerpo escultural, en mover su cinturita, no la dejo de mirar Uh, qué bonita Uh, qué bonita, chiquitita Mamacita, apachurro Uh, qué bonita Uh, qué bonita, chiquitita Uh, qué bonita, chiquitita Uh, qué bonita, chiquitita Uh, qué bonita, chiquitita Gracias.